Estoy en lugares obvios, no sé dónde estoy Estoy perdido, no veo nada más que solo oscuridad Estoy atrapado, si atrapado en mis manos pensamientos Ahogándome en mis bonitos recuerdos Perder un ser querido es demasiado doloroso La verdad, un evento difícil de superar y aceptar Nunca más lo podré ver, hermano, madre, padre, hijos Cualquier pérdida es muy afectable Disfruten el mayor tiempo con ellos Porque luego solo serán bellos recuerdos de aquellos momentos No como cero mentos Como cero mentos Porque perdida es muy afectable Disfruten el mayor tiempo con ellos Porque luego solo serán bellos recuerdos de aquellos momentos No como cero mentos No como cero mentos No como cero mentos No como cero mentos Porque luego solo serán bellos Serán bellos recuerdos de aquellos momentos Aquellos momentos Aquellos momentos Estoy atrapado, si atrapado en mis manos pensamientos Ahogándome en mis bonitas recuerdos No puedo ser honestos No puedo ser honestos No puedo ser honestos No puedo ser honestos Yo soy del mayor tiempo con ellos Porque luego solo serán de ellos Recuerdos de aquellos momentos No puedo ser honestos 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 No puedo ser honestos